Como parte de las acciones que se llevan a cabo para cuidar de la seguridad de las mujeres mexiquenses, el gobernador Alfredo del Mazo Maza dio el banderazo de salida a cuatro unidades para el servicio de transporte rosa de la línea del Mexibus 3. Indicó que se pusieron en operación estas unidades de transporte rosa por la demanda que tiene este servicio, ya que hay mujeres que llegan a esperar hasta más de 50 minutos para poder viajar bajo este esquema de movilidad y sentirse más seguras. El secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, informó que en el ataque contra integrantes de la familia LeBarón, fallecieron nueve personas, tres mujeres y seis niños. Indicó que el convoy, en el que viajaban 17 integrantes de la familia LeBarón, pudo haber sido confundido con el grupo delictivo antagónico que opera en la zona. Sin embargo, pidió esperar al avance de las indagatorias. Con una lista de bienes inmuebles que fueron asegurados a Joaquín El Chapo Guzmán, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, pretende obtener el próximo domingo más de 19.4 millones de pesos. Se trata de seis casas que fueron aseguradas en febrero del 2014 por la entonces Procuraduría General de la República durante la persecución contra el capo que concluyó con su captura el 22 de ese mismo mes en el Conjunto Miramar de Mazatlán, en Sinaloa. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció el arranque del proyecto de movilidad mi-macro periférico, la línea del transporte tipo BRT, que correrá a lo largo del circuito periférico y la cual tendrá una inversión total de 9.401 millones de pesos. La secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, reiteró que la llamada Ley Bonilla es legal y lamenta la grabación y difusión sin su conocimiento ni autorización de la reunión que sostuvo con el gobernador.